Música Música Líganme, es conveniente y seguro No tienen por qué enterarse en donde pasas la noche Música Líganme, tómalos, no vos, no te conceso Abre la boca en exceso, nos puede perjudicar, y yo también tengo ganas de gritarlo, pero tengo que callarlo, porque me quiero ver más. Más adelante, les daremos la noticia, por lo pronto, mi amor, no hace prisa, tengo ganas de hacerte el amor. Más adelante, haremos declaraciones, por lo pronto, bonitas le pones, que esta noche será superior. Más adelante, hablaremos de lo sucedido, que al final era nuestro destino, que anunciarlo era nuestra ilusión, pero más adelante. Yo también tengo ganas de gritarlo, tengo que callarlo, porque me quiero ver más. Más adelante, les daremos la noticia, por lo pronto, mi amor, no hace prisa, tengo ganas de hacerte el amor. Más adelante, haremos declaraciones, por lo pronto, bonitas le pones, que esta noche será superior. Más adelante, hablaremos de lo sucedido, que al final era nuestro destino, que al final era nuestra ilusión, pero más adelante. Más adelante, haremos declaraciones, por lo pronto, mi amor, no hace prisa, tengo ganas de hacerte, 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 tengo ganas de